Hace 30 años, un grupo de visionarios dio vida a un sueño, la creación de una escuela que forma comunicadores capaces de transformar la sociedad. Así nace la Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación. Durante este tiempo, se ha formado a miles de profesionales que hoy destacan en diversos ámbitos de la comunicación. Te invitamos a ser parte de las actividades por el 30 aniversario de nuestra querida Escuela Ciencias de la Comunicación y puedes participar en las actividades como la Arascasca, la Jincana, el Desfile, etc. Prepárense para vivir una semana llena de conocimientos, historia y diversión por estos 30 años de nuestra Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. ¡Feliz aniversario Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación! ¡Feliz aniversario Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación!